¿Cómo seguimos? Pues a ver, yo no inventé esto del light painting. El light painting hace mucho tiempo que existe. Empezó con la fotografía analógica y a día de hoy con la fotografía digital. Pues esto está estallando, está creciendo muchísimo y ganando muchísimos más adeptos. Pero yo creo que es muy interesante ver alguno de esos primeros trabajos. Así que venga, os pongo un pequeño vídeo para que veáis esos pequeños trabajos desde 1890, que tenemos la primera foto que se pudo haber considerado el light painting. Y bueno, esos trabajos los vamos viendo. Agradezco desde aquí a Sergi Churkin de Light Pending World Alliance que hizo un gran trabajo de investigación recopilando todas estas fotos y dando forma a esta historia del light painting. La historia del light painting. Entro. Bueno. Venga, dale. Pues las primeras fotografías que nos parecen interesantes desde el punto de vista del light painting son unas realizadas en el año 1889 por Etienne Jules Magui. Y son estas que podéis ver aquí. Estas fotografías lo que tienen de característico pues es que están realizadas, no son una fotografía artística, es una fotografía que está realizada para estudiar el movimiento de las personas. Una persona que le colocaron una bombilla en la cabeza, en los brazos y las piernas y caminó, con lo cual dejó registrada ese movimiento. Entonces un poco a modo experimento. Año 1889. Luego ya unos años después, en 1911, Antón Giulio Bragaglia, como podéis observar, hizo una fotografía que por lo menos a mí me gusta mucho. Es un violonchelista y se nota perfectamente el movimiento del brazo y el movimiento del arco que utiliza para que suene el violonchelo. A mí, estéticamente, me gusta. Muy bonita. Después, nos parece muy interesante también, en el año 1914, el trabajo de Frank Gilbreth. Con su mujer, Gillian Moller Gilbreth. Que realizó una serie de fotografías en lugares de trabajo, de manera que colocando luces también en el cuerpo de las personas, pues veían los movimientos que hacía, pero con vistas a aumentar la productividad, optimizar el beneficio. Por ejemplo, si una persona ve que, ostras, si tiene que estar yendo a este sitio y luego al otro en el extremo opuesto, pues ahí se está viendo que eso se puede optimizar poniendo esas dos cosas juntas, ¿no? Pues era un poco con vistas a esa, su fotografía. Lo que hacían era intentar realizar el menor número de movimientos posibles en el entorno de la fábrica. Y, bueno, pues este proyecto se llama Work Simplification. Y, bueno, precisamente es por eso, porque quieren simplificar el trabajo. Ahora ya llegamos a 1935 con un gran multiartista como es Man Ray, el cual desarrolló una serie de fotografías llamadas Espacio de Escritura. Y aquí él sí es consciente de lo que está haciendo. Intenta desarrollar algo nuevo. Está pintando dentro de la escena, siendo consciente de que está pintando. Es la mayor novedad que se puede ver en estas fotografías, que el artista ya está intentando crear algo con luces. Está pintando él mismo con luces para crear algo, ¿no? Entonces ya empezamos a ver ese toque artístico en la fotografía de Man Ray, 1935. Luego ya tenemos a Gion Millie, un albano, fotógrafo de la revista Life, que en 1949 desarrolló una serie de fotografías con un flash en modo estroboscópico. Y se puede ver el movimiento de una mujer bajando las escaleras o, por ejemplo, también un hombre en tres posiciones con una pistola. Después, otro de sus trabajos más conocidos son los que realizó junto el conocido artista Picasso, donde se le ve claramente pintando con una linterna, que además se le ve la linterna muy vieja, con un cable que está enchufado. Pues se ve cómo hace su mítico Minotauro y muchos otros más dibujos. Y luego con un flashazo queda congelado también Picasso. Entonces estas imágenes dieron mucho la vuelta al mundo. Si buscáis Picasso Light Painting podéis ver muchas más fotografías. El jarrón este con las flores, por ejemplo. Son trabajos muy interesantes, muy de su estilo, muy abstractos, de un solo trazo, pero impresionantes. Después tenemos otro fotógrafo, Andreas Feininger, que en el año 1949 hizo unas fotografías despegando y aterrizando helicópteros en la pista. Y es súper interesante. El efecto la verdad es que es muy chulo. No sé por qué, pero lo que es el efecto de la luz, a mí es como si me recordara al movimiento de un yoyo de estos con luces que sube, que baja, tal. Algo raro. Transmite mucho movimiento. A mí me encanta también este trabajazo. Y bueno, aquí tenéis dos fotografías de este tipo. Luego ya en 1976, ya veis cómo vamos evolucionando en el tiempo, que pasa muy rápido, el artista David Leve realiza también unas fotografías en las cuales a mí personalmente me parece que está intentando desarrollar esculturas de luz. Traza alrededor de los cuerpos humanos o intenta iluminar de manera muy selectiva. Y bueno, pues los resultados son un tanto impresionantes para ser la década de los años 70. Aquí eso, se ve un nuevo estilo, está abriendo un nuevo mundo de posibilidades, ¿no? Para toda aquella gente que se pudo haber sentido inspirada en su día por estas fotografías. Luego, el siguiente que consideramos ya súper importantísimo es Eric Stahler. En 1976, sobre esos años, en Nueva York, empezó, comenzó a realizar una serie de fotografías que son muy interesantes desde el punto de vista que ya introduce el eye painting en la ciudad. Hace grandes fotografías, utiliza bengalas, muchas formas geométricas. Ya es en entornos urbanos intentando luchar contra la contaminación lumínica de una farola, de un escaparate, etc. Se ve que construye herramientas especiales para cada foto, es decir, tiene una idea y la sabe cómo llevar a cabo. Y es un poco el padre del eye painting actual y urbano. Bueno, un tío muy creativo. Salir a la calle a hacer estas fotos, a veces hacerlas en un estudio o en un sitio más... Luego tenemos a otro artista que se llama Dean Chamberlain y en la década de los 70, igualmente, esta fotografía es de 1977, vemos como ya introduce color en la fotografía, intenta pintar con color. Y es algo alucinante. Y una de sus fotografías más famosas, por si no lo sabéis, es aquella que hizo a Paul McCartney, el mítico bajista de los Beatles. Y bueno, pues aquí la tenéis en pantalla. Y si os fijáis, es que este tipo de fotografía podría haber sido hecha perfectamente hoy. O sea, esto se asemeja mucho a lo que se hace hoy en día. Bueno, ahora hoy en día se hacen cosas muchísimo más complejas también, pero bueno, esto podría pasar por algo que se hace hoy en día. Sin ningún tipo de problema. Y recordemos que estamos hablando de todo esto, es fotografía analógica. O sea, aquí no era disparar la cámara hoy, que la vemos aquí y si no sale bien, pues la repetimos. Aquí, no sé realmente, cada uno tendría sus truquillos y tal, pero vamos, no era tan sencillo, entre comillas, como podría ser ahora. Si ahora a veces es complejo, pues antes imaginaros. Mucho más. Bueno, después hay otro artista muy interesante, en 1980, Josef Sedlak. Pues tiene otra serie de fotografías que son mucho más surreales, ¿no? Juega con el surrealismo y yo creo que podría inspirar mucho, pues, ostras, ¿dónde está el límite de lo que podemos creer con luz? Pues el límite está en tu cabeza, porque puedes, o sea, realmente para nosotros el light painting es una forma de pintar con luz. Tenemos un lienzo negro, que puede ser la foto al trabajar en la oscuridad, y realmente lo que finalmente queda plasmado ahí es lo que iluminamos o pintamos de alguna manera, ¿no? Entonces este es un ejemplo en la década de los 80. Muy interesante de precisamente esto. Exacto. Luego ya, igualmente, en la década de los 80, es cuando empezó a pintar una artista estadounidense llamada Vicky Da Silva. Y, bueno, mete mucho color en sus fotografías. Tiene, por ejemplo, en estas observan unos patrones repetitivos muy interesantes. Pero, ojo, al trabajo que tiene esta fotografía detrás, porque cada franja con color es una pasada diferente a lo largo de que puede ser esto. Una plaza, o sea, es algo muy, muy chulo de ver. Y también está considerada como la primera que realizó grafitis de Lourdes. Hay uno muy famoso que es el Never Sorry, es uno de mis favoritos, o el Power Wall, el poder del muro. Aquí realmente no hay nada pintado. Ella ha escrito con luz, no es un graffiti en el cual luego tenga que venir el ayuntamiento a borrarlo. Esto es lo más efímero que hay y por eso es tan magnífico. Y, bueno, por último, hemos querido destacar el trabajo del japonés Tokihiro Sato, de 1988, que nos muestra una serie de fotografías en blanco y negro muy mágicas, llenas de destellos, de buenas ideas. Trabaja las fotos muy laboriosas, o sea, él tiene la idea clara y, por ejemplo, estas que veis aquí con las roquitas, los destellos, pues para que os hagáis una idea, él se está metiendo en el agua con un espejito en la mano y haciendo destellos hacia la cámara. Ojo, se mete en el agua vestido. O sea, si tú te metes en el agua con un bañador y te pones a nadar, vale, perfecto. Pero se mete vestido y, bueno, pues con lo que todo eso conlleva. Encima estás nadando entre piedras con los problemas que puede tener. Con olas y, bueno, hay por ahí algún vídeo que se debe trabajar y es en plan de auténtico apasionado. O esta otra imagen, que veis que no sé cuánto tiempo le habrá dedicado esta fotografía, pero pues es un trabajo, no digo obsesivo, pero que tiene claro lo que quiere. ¿Cuánto tiempo? Muchas horas. Tokiro Sato es un hombre que expone durante horas, puesto que usa cámaras de formato medio y, bueno, gracias también a los filtros de densidad neutra, puede exponer por un tiempo muy, muy, muy prolongado. Y, bueno, tenemos aquí esta última imagen también. De Tokiro, en la zona de los puentes de San Francisco, yo creo que es Nueva York. Bueno, en un puente muy chulo, puede ser cualquier sitio del mundo. Para hacer light painting, cualquier sitio del mundo mola. Bueno, pues proseguimos con... ¿Qué necesitamos para hacer light painting?